¿Qué tal amigos bohemios? Bienvenidos a un nuevo video de Atlantermo. Estamos acá como siempre con el ruso para hablar sobre la gran victoria, triunfo necesario diría yo, que se necesitaba el fin de semana, que bueno, que por suerte pudo llegar. Ahora veremos si fue merecido o si no fue merecido. Lo hablaremos con mi compañero que paso a presentar, que está a mi derecha, es decir, a mi izquierda en el video. ¿Cómo estás, gordo? Bienvenido a la gente de Atlantermo. ¿Cómo están? Contento por el triunfo, muy contento por el triunfo. Sacamos nueve puntos de los últimos doce. Eso es importantísimo. Un rival que si bien viene a Villa Crespo y siempre se le caen los pantalones, pero siempre es difícil. Segundo partido que ganamos de local, también importante. Contento, contento. El equipo se desenvolvió muy bien, amigo. Fue muy bien. Para mí hicimos un buen partido, un partido aceptable, boludo. No sé por qué. Y el penal, ya arranco con la primera. El penal fue penal. Pará, pará, dejá, dejá un poco de tema para hablar durante el video, amigo. Por favor, te lo pido. Sí, sí. El equipo se lo ve contento. Va yo, de mi punto, de mi humilde opinión, desde este lado que me toca de comunicador. Lo veo contento, lo veo unido, lo veo bien, boludo. ¿Quién diría de qué íbamos a sacar? Nueve puntos de doce, hace cinco fechas atrás. Nadie. No, no, nadie. Por eso decía que para mí era un triunfo necesario, por más que nada, porque venías de la derrota con defensores, que fue dura porque no solo se perdió, sino que no se había logrado jugar como se quería, digamos. No salió nada esa noche. Entonces este era un triunfo que, si lo tenías, ibas a reafirmar el buen trabajo que yo creo que se está haciendo con nuestro gurú, el señor Cachetes, el Cachetes, el Cachetes, nuestro gran querido García, que ya lo amamos, quiero que sea el Ferguson de Atlanta. Después lo hablaremos, vamos a seguir hablando de... Nada, eso. Era un triunfo que se necesitaba para seguir que el equipo siga trabajando tranquilo. Y además me gusta porque, ahora ya vamos al partido, si te parece o querías decir algo. No, no, creo que no. Bueno, del partido quería decir que lo que me gusta, más allá de que el gol fue de penal, no fue de una jugada, es un gol igual, me gusta porque primero se generó peligro. El arquero sacó dos pelotas, llegamos al área. Y lo que me gusta es que no es que generamos peligro por un córner, por un tiro libre de centro o de pedo. Se llega al área jugando con pases filtrados, ganándole la espalda a los defensores, jugando por afuera. Eso me gusta. Eso, eso es lo que hay que ver. Después, ¿se puede jugar mucho mejor? Sí, va menos de un mes de trabajo. Pero ya viendo esas cosas, me parece que es un camino que... Para mí también, jugando así es como decís vos, y acá sí te voy a dar la derecha, es como decís vos, jugando así vas a ganar más de lo que vas a perder. Entonces, yo vi un equipo solo, vi un equipo que en un momento me ilusioné porque pensé que iba a entrar Gabo Vega. Bueno, no lo pudimos ver. Y me quiero quedar con un jugador en particular, además del Pulpo, obviamente, además del Pulpo, que sorprendió. Que no pensé que iba a rendir tan bien como está rindiendo, que es Rojas. Felicitarlo por el rendimiento. Sí, sabés que me había anotado en un papelito, en un papelito en el celular, a veces me anoto que... Después me olvido decir todo, pero a veces me anoto cosas. Y quería decir que Rojas parece, vos lo ves jugar, y parece primero que tiene 35 años, porque juega como... pide la pelota, agarra la pelota, va al frente, juega como si estuviese jugando hace 10 años en el fútbol, y es un pibe que acaba de debutar hace dos partidos, con Brown, si no me equivoco. Sí, no, con Brown no. Sí, con Brown. Con Brown, sí, sí, sí. Sí, no me acuerdo. Sí, sí, sí. Entra porque se lesionaba Angelistas y... Ah, no, porque entró Herrera ahí. No, no, me parece que debuta con Defe, entonces. Con Defe. Bueno, uno o dos partidos, no importa. No, amigo, el anterior, el que le ganamos, ganamos el local, boludo. Ah, bueno, puede ser, puede ser. Almagro, ahí está. Almagro. Bueno, igual la gente va a entender. O sea, juega como si estuviese jugando hace 10 años y el chabón tiene dos partidos, tres en primera. Muy bueno. Muy bueno. Es bueno, de verdad. Hay que cuidarlo. Que no se le acerque a ningún representante pelotudo, con el mayor de los respetos. No empecé, mo, no empecé. Pero que no se le acerque a ningún representante tóxico, diría, no voy a decir más, no voy a insultar más. Pero nada, nada, pues el equipo anduvo bien, boludo. Y si bien, Tommy Silva, la verdad que es una bestia. Silva viene. Muy bueno, de lo mejorcito. Le mandamos un saludo a Leo, hincha de San Lorenzo, que se lo vamos a volver en óptimas condiciones. Ojalá se termine que ande en Atlanta igual. Pero bueno, nada. Hacemos una vaquita y se lo compramos. Quiero hacerte una pregunta a vos en especial, para que puedas terminear un poquito ahora. Nada, quiero ver cómo lo viste el partido del 10, porque usó la 10 el día... Por favor, yo, si te voy a hablar de una figura del partido... Termina, termina, termina tranquilo, termina, termina. Escandalosamente, Mr. Fútbol, Toni Kroos, argentino, Maxi González. Cómo cortaba, cómo los pases a espaldas de los defensores que daba. Nah, es un jugadorazo, es un jugadorazo. No jugó muy bien. Hablando en serio, creo que junto a Tommy Silva fueron los dos... Pará, pará, porque acá no vamos a pelear, porque si Requena no salía, Requena era la figura de la cancha. Requena, también. Partidazo. Partidazo. Está, bueno, el medio campo anduvo bien, anduvieron bien. Requena Maxi, que fue el primer doble 5 titular del año, porque sea cualquiera así. Acá Brisa, si está escuchando, seguro me va a estar puteando, porque si juega uno, no juega el otro. Y sabemos que... Pero no, son dos jugadorazos, juegue quien juegue. Cada uno tiene lo suyo. Pero no, volviendo al partido, Silva y Maxi, Requena, creo también. Bueno, ni hablar de Bizanz. Juego muy bien. Sí, 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 sí. Yo creo que, ojo, esto quería aclarar. Atlanta, lo que tiene que trabajar hoy en día es la solidez ofensiva. O sea, terminaciones bien las jugadas, que es lo único que nos estaría faltando. Sí, se llega y no se conviene. Exactamente. No, teníamos... Sí, sí, pobre, las chicas hicieron un partidazo. Hola, hola. Sí, siento que por ahí nos merecíamos más y sufrimos por ahí necesariamente de lo que sufrió. Igual, convengamos que sufrimos... A ver, la palabra sufrir es más de nuestra cabeza que de lo que pasó en el partido. No sé si me explique ahí. Sí, fue la última jugada esa que no lo terminó el árbitro y decía, terminalo, por favor, porque somos Atlanta y esto termina mal. Sí, sí. Pero sí, creo que lo único que hay que... Ojo, no le estoy cayendo a ningún jugador, ¿eh? Yo creo que todos jugaron bien el día de sábado. Quedate tranquilo que... No, por la duda. No te aburre. Pero porque... No me va a dejar de seguir ninguna. No, no, hablando en serio. Porque para mí Constantino, por más que haya tenido mal definición en el mano a mano, hizo un partidazo, boludo. A mí me gusta jugar con Constantino. Es algo que no hace Odense, pero Odense tiene otra cosa. Tiene otra cosa, tiene otra potencia Odense por ahí. No sé si me estoy explicando lo que quiero llegar. Entiendo igual. Obviamente, a lo que le vamos a pedir un 9 es que haga un gol. Que haga los goles. Sí. Pero es lo que dijimos con defensores que estuvimos a la puerta de ir a la cancha. Vos ves el trabajo sucio que hace Constantino. Y lo hace bien. Obvio. Después le tirás la pelota, cerró un mano a mano que es clara. Pero bueno. Hay que ver todo. ¿Entendés? Obvio. Obvio. Para mí el trabajo sucio que hace Constantino no lo hace ni Subieles ni lo hace Bodenser. A Subieles ya sabe. Otra cosa que Subieles, bueno, sí. Otra cosa que Subieles, para que se recupere pronto, por favor. Complicadizo la Pugalgia, es una verga, boludo. Sí, es pobre, pobre porque... Pero extraño, obviamente, boludo. Es fea y es traicionera también. Es como tu jugador franquicia y no lo podés usar, amigo. Sí, sí. Eso es lo raro. Pero bueno. Se está adaptando bien el equipo, pese a la falta de sus Bieles. Bueno, también ahí, yo qué sé, falta poquito para que se abra el pase de invierno, digamos. Pero, ¿a quién traes, amigo? No, por posición, no sé, un nombre propio, aparte ya el técnico debe tener una capa. Para mí si recuperás, porque se hablaba mucho de que necesitas un 10. Si lo recuperás a Gabo, ya está. Puede ser. Yo voy a confiar todo lo que diga. El cachete va a estar bien. Un saludo del cachete, ¿te acordás? Un tipazo. Un tipazo. Buena gente. Buena gente. Que venga a saludar personalmente, uno por uno. Sí, no, increíble. No, mil de increíble. Habla muy bien de lo que es como persona, porque podría haber hecho hola, chau, y se va, que está perfecto. Pero bueno. Me olvidé, porque le dije, en un momento le dije, te amo. Me salió el alma. Pero bueno, después déjame decir, para no irnos del partido, ahora si querés después hablamos de alguna otra cosa. Está entrando muy bien Medina. Entra muy bien los segundos tiempos porque es rapidísimo, la flecha. Así que ahí también está apareciendo un nuevo recambio que me gusta, que es la flecha Medina. Te arrojo. Yo creo que tuvo la primera aparición que tuvo ya por el 2021, si mal no recuerdo. Pintaba para bueno. Después se rompió. Y ahora está levantando confianza. Los primeros partidos fueron regulares. Y sí, el sábado entró muy bien. Es verdad, entró muy bien. Y es rápido. Es rápido. Tiene cositas de más anti. Ojo, le falta un poquitito. No lo apuremos. No lo apuremos. Despacio. Despacio que agarre confianza. Pero está bueno porque es un jugador que puede sumar mucho si está al 100%. ¿Sabés a quien vi muy seguro también? Perdón, pero seguí, seguí, terminá. Y lo queremos porque es un pide del club. Y siempre a los pide del club lo vamos a querer más. Que a los demás. ¿No, Ruso? Obvio, obvio. Me puede ir de boca una vez. Pero entró muy bien. Entró muy bien. Entró muy bien Mosca. Muy bien. Muy bien Mosca. Nos alegra también. Aparte, perdón. Le voy a agradecer. Porque sin Mosca, capaz hoy, señor Cachetes, no estaba en el banco de suplentes. Hasta terminemos en ese tema porque basta. Bueno. Ahí no, jugó. Jugó. Jugó muy bien. Entró muy bien. La verdad que entró muy bien. Entró muy bien y ahí hay que decirlo. Luego lo jugó bien. Y defendió bien. Y hizo la cosa muy bien. Después, otro más para destacar. Bizanz. Bueno. Bizanz hoy en día es el mejor jugador que tenemos. Estamos de acuerdo en eso. O sea, el más desequilibrante. Porque para mí el mejor jugador que tenemos, ya sabemos quién es. El más determinante. El más determinante, vamos a decir. El más determinante. El más punzante. Ahí va. Esa es la palabra. Muy bien. Muy bien. Buscó el penal. Que el penal. Esa pelotude de decir que, ay no, fair play. Que de paso le mandamos un saludo a, bueno. Que para descanse, se salió el menote. Ese fair play de, no, bueno, yo soy fair play. No, no es penal. Chupame la mierda. No nos cobran nunca un penal. Ahora que nos cobran un penal, dicen, no, no fue penal. Fue penal. Si lo cobraron para Atlanta, fue penal. Y se terminó la discusión. Fue penal. Fue penal. Por más que haya ido afuera, es penal. Penal. Lo agarra de arriba y lo cruza abajo. Listo. Es un penalcito en el sentido. Penalazo. Por eso. Penalazo. Es un penalazo. Además, hace 10 partidos que no nos cobran un gol. Nos cobran dos penales en co, de esto, lo otro. Fue penal. Ahora salimos a decir, no, no fue penal. ¿Cómo, cómo, cómo? No entiendo la gente. Fue penal, hablando en serio. Fue penal, para mí fue penal. Lo agarra de arriba y... Y después lo toca abajo. Claro. Le cruza las piernas. Fue penal, punto. Fue penal y fue un golazo y definió muy bien. Y tiene unos huevos de oro. El Messi para ir a agarrar la pelota y decís, pateo yo, la cucha de tu madre. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Pateo yo. ¿Quién me va a decir algo a mí? Listo. Y la puse y la empocó. Listo fue. ¿Qué tanto? Excelente. ¿Cómo? El Chucky también jugó muy bien. El Chucky jugó... Es más, fue mejorando para mí. Entró medio dubitativo y después del segundo tiempo la descoció. Así que... No, jugaron... Bueno, y el bigote también, muy bien. Bigote Marinucci. Bueno, el zorro siempre. Otro que pone, ¿cómo corre? Mamá. No, para de correr. No, para, boludo. No, para un segundo. Tiene... No, eh... Ah, esto. Tengo algo para criticarle al Cachetes. ¿Qué? No me lo saqué. No me lo saqué tan temprano. A los dos. No me lo saqué tan temprano. Lo sacan muy temprano a los dos. A los dos. A el Messi. Y a la noche me lo sacan muy temprano, boludo. Me lo sacan muy temprano. Y yo, el partido pasado me puso dos minutos a Maxi. Bueno. Bueno. No, no. Igual con lo bubo acá estuve cuando... Cuando se salió Requena. Sí. Fue... Me sorprendió el cambio. Me sorprendió. Pero bueno, sí. Estaba con una sobrecarga... ¿Cómo sabe que es el representante ahora? No, no soy el representante, pero le mandé un mensaje preocupado y le pregunté. Le dije, che, espero que no sea nada. Y me dijo, no, tranquilo. Me dijo eso, nada más. Nada. Nada más. Y... El Oso Sánchez... Es otra cosa. Estoy corto, amigo. Si querés volver a repetir, por favor. El Oso Sánchez muy seguro también. Sí, estuvo sólido. Estuvo muy sólido. O... Sí. La verdad que sí. La verdad que sí. Así que bueno. Se ganó. Se necesitaba ganar. Ahora nos toca... Una dura. Durísima. Con Santelmo de visitante. Así que... Vamos. Yo entiendo... Entiendo cuando dicen, no, es Santelmo. Es Santelmo. Es Santelmo. Nosotros somos Atlanta. Entiendo que Santelmo sea un club humilde. Entiendo que Santelmo tenga... Tenga nada, pero hoy es el que mejor juega de la categoría. Por lo menos de nuestra zona. Porque la otra zona a la que mejor juega es Quilmes. Por lo menos nuestra zona es el que mejor juega. Porque el Colón no juega igual de bien que juega Santelmo. Entonces vamos a ser realistas, muchachos. Vamos a ser realistas de a poquito. El técnico salió a decir... García salió a decir el día sábado que nuestro principal objetivo es el cuarto puesto. Que hoy lo tiene estudiante de Río Cuarto. Una vez que pasemos para allá, vemos para qué estamos. Entonces vamos a ser realistas. Porque un punto en la Isla Maciel... No quiero ganar, obviamente. Quiero ganar. Todos los partidos quiero ganar. Pero un punto en la Isla Maciel... Hay que verlo con buenos ojos. Porque juegan bien. Y juegan bien de verdad. Juegan bien de verdad. Entonces... Tranquilo. Comparto absolutamente. Tranquilo. Tranquilo. Porque yo los conozco, ¿no? Y como... Y bueno, pero hoy por hoy es el que mejor juega. De nuestra zona el que mejor juega. Dejos. Sí, sí, sí. Comparto. Nada más que agregar porque... Comparto absolutamente todo. ¿Ves que es así, amigo? Hay que ser realista. Hay que ser realista. Bueno. Paso... ¿Querés decir algo más del partido? No, del partido no. Aguanta Atlanta toda la vida. Un tipazo del B. Y estoy contento porque ganamos. Y sacamos 12 puntos... No, 9 de 12. Quiero avisarle a la gente que... El día domingo... Se entregaron los alimentos del sorteo. Del sorteo de las camisetas. Así que... El comedor ya tiene todo lo donado. Eso es muy bueno. Hay uno que no tiene que comer ahí. Hay uno que no tiene que comer ahí. Hay uno que debería comer ahí, ¿eh? Pero bueno. A los defectuosos hay que ayudarlos. No, es un chiste. Como digamos, es un chiste. Es un chiste. Es un chiste. Por favor. Y después va a haber otra movida. Pero esta no es, digamos, de participación activa. El sábado 11 va a haber una feria en Atlanta. Un mercadito bohemio. Del cual muchas cooperativas y productores de alimentos y de limpieza... Precio popular, ¿eh? Claro. ¿Qué es a precio popular? Casi al precio de costo se van a estar vendiendo artículos como pan, lavandina, todo. Todo lo que encontrás en un supermercado, bueno. Va a estar eso el sábado 11 de 10 de la mañana a 1. Y después decir que dura derrota del futsal femenino. Sí. Me dolió, amigo. ¿Sabes qué me dolió? Estoy tan compactado con el futsal femenino desde que lo empezamos a ver que me jodió, amigo. Me jodió por cómo se vio el partido. Porque fue un partido, convengamos, que las pibas las cagan a pelotazo. Las cagan a pelotazo. La arquera de ella figura. Increíble. 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 Pero bueno, van segundas. El torneo es largo también. Es ida y vuelta. Son como, no sé cuántas fechas, pero son 20 y pico de fecha. Van 5 o 6 recién. Así que bueno. Obviamente, si se quieren sumar, también tienen Instagram y pueden seguir para ir a los partidos. Por lo menos los de locales está bueno. Vas un rato al club, te comes un panchito, hablas con la gente, apoyar la actividad. Todo suma. Así que... El futra del club está buenísimo. Vamos a tener novedades. Bueno, bueno. A poquito. Paso a paso. Paso a paso. Que no nos van a ir la ansiedad. Sí. Pero bueno, un saludo a Marquitos, a Marian, a... Confianza plena en ellos dos. Confianza plena en ellos. En los tres, porque también está Macu. Bueno, y Macu, obviamente, claro. Siempre aporta. Y bueno, las chicas ni hablar. Las bancamos a todas. Muy buenas. A por uno. Muy buenas. Dejame decir que... Hay dos o tres que... Tengo una debilidad futbolística por la número 7. Michu. Creo que le dicen. Nada a lo que juega, por favor. No, no. Hay una que tiene 15 y 6 años. Que también. No jugó el sábado. Ah, sí. Ya sé. No jugó el sábado. Ah, y la otra... También hay un par que son chicas, boludo. Que son... Sí. Me cuesta a Day. Juliana o Julieta, no sé. No, Juliana. Juliana. Que es la hermana de... No, Julia. Julia, Julia. También. No, no. ¿Mamá? No, no. Sí, sí, sí. Fue muy bien. No te deja... A Day. Day, que en un momento era Maradona contra los ingleses. No paraba de... Nadie se la sacaba. Ah, es una cosa que todas juegan bien. Después la capitana, Luchy, también es una bestia. Todas, todas. La verdad que todas tienen su... No entró la pelota. La pelotita no entró. Como le dije a Marco el otro día, ¿qué tiene en común el futsal y el fútbol? Que es lo lindo y lo choto y por algo son... Bueno, el fútbol, ponerle, es el mejor deporte que no le puede competir ningún otro deporte. Porque tiene esto de que podés merecer, podés llegar e igualmente perdés. Cosa que casi en ningún deporte pasa. Que si un equipo te gana pelotas o en un deporte te gana. En el fútbol podés jugar mal y ganar igual o empatar. Entonces, lo lindo y lo choto que tiene este deporte. Sí, sí, eso comparto 100%. Pero bueno, van a seguir laburando, trabajan bien, hay confianza. El equipo, como yo siempre, está unido. Las pibas están muy contentas en el club, así que... Nada, confianza ciega, ciega. Exactamente, exactamente. Arsenal se va a caer, hermano. Arsenal se va a caer, esperemos. Se va a caer. Esperemos, esperemos. Bueno, amigo, ¿algo más que quieras decir? No, yo no. Nada más. Nada, sí, obvio. Si pueden ir a colaborar el sábado, vayan. La movida va a estar muy buena. Y pueden ir a ver, no solamente el fusón femenino, el fusón masculino. Humble. Humble, humble. Vayan, vayan, que está muy bueno. Y nada más, y aguantenla toda la vida. Así es. Así que, bueno, amigo, algún saludo que quieras mandar. Yo estoy pensando si en algún momento dije que le iba a mandar un saludo a alguien. Ahí ya. De asunto. Joda, joda. Joda, no tan joda. No, no joda, completamente joda. Bueno, bueno, amigo, ¿nos vemos? Nos vemos, amigo. En el próximo video. Adiós. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.